Hola, hola, y en el video de hoy les traigo 10 ideas de conjuntos outfits que tu niña o niño pueden usar para ir a la escuela, para ir a la guardería, para ir al daycare, son súper cómodos y son unisex. Bueno, si me ven con esta cara es que son las 8 de la mañana, nos estamos preparando para ir al daycare, a la guardería, a la escuelita, y mi hijo está acabando. Dayra, ¿qué tú haces? Anda suelto. Hoy le vamos a poner este pantalón que es de una tela súper suave, es de la marca Easy Peasy, es de una marca nueva que descubrí en Walmart, que está buenísima porque tiene muy buen precio. Casi todas las telas son orgánicas, son muy suaves. En este caso se la voy a poner de pantalón porque para ir a la escuela hay un poco de frío. Y si él juega en el patio o algo así, para que no se raspe las rodillas, le ponemos pantalón y también le ponemos manga larga. Este que dice Always Happy, también es de la misma marca. Como pueden ver es 100% cotton, 100% algodón. Están disponibles online, así que les voy a dejar el link en la descripción de este video. Ven, para que te vean. Mira, hola. Dile, ya voy para el daycare. Mira, tengo los mocos fuera. Me está dando catarro. Cuando me lo pegan a mí, yo se lo pego a la gente. Entonces, en esta gaveta están los tenis de él. Vamos a poner estos. Mira, ¿qué son estos? Zapatos. ¿Dónde van los zapatos? Ponte los zapatos. Así va. Zapatos. Estos tenis adidas son súper cómodos para ellos, para caminar. Porque tienen esta agarradera que les sostiene el pie. Y no deja que se le caiga el zapato. Mira. Dile, ya me vistieron. Dile, ¿les gusta mi outfit? Dile, vamos para la escuela que ya estamos tarde. Buenos días. Hola. Di hola. Hola. ¿No quieres? Está peloso. Dile, hoy les tenemos un nuevo outfit para un nuevo día de la escuela con Dairon. Con Dairon. Hoy nos vamos a poner este mono que está aquí. Lo estoy vigilando. No voy a hacer que se me vaya a tirar de ahí. Que es de la marca de Easy Peasy, de los que compramos en Walmart. Tiene como tres colores. Y entonces se lo distribuimos durante la semana. También le vamos a poner este pantalón que es de la misma marca de Easy Peasy. La vaca Lola, la vaca Lola. Tiene cabeza y tiene cola. Y hace... Estos. Tenemos estos que fueron los primeros que compramos cuando él empezó a caminar. Ya están un poco viejitos, pero son tan buenos. Son de la marca de Stray Ride, como pueden ver. Y estos zapatos son muy buenos. Los recomiendan cuando los bebés empiezan a caminar. Y la miren, qué lindo quedé. Qué lindo quedé. Ahora sí, estoy listo para ir a la escuela. Buenos días. Un día más para ir a la escuela. Así que les voy a enseñar mi outfit de hoy. ¡Qué rico beso! ¡Qué rico beso! Les saqué al bebé hoy este outfit azul que es de la marca de Easy Peasy de Walmart. Es un color azul súper lindo y viene con su pantalón que tiene dos bolsillos alante. Y queda holgadito, súper cómodo y es de elástica. ¡Una, las dos! ¡Cheque! Ups, ups, diversión absoluta. Estos tres sets son de la marca de H&M. Son lindísimos, tienen muy buena calidad. Y para la escuela se prestan muy bien porque son muy cómodos. La cintura es de elástico tipo jogger. Se pueden ajustar si le queda grande o un poco más chiquito. Y son fáciles de lavar porque la tela no es tan delicada. No son muy calurosos. Pero sí tapan un poquito de frío. En casi todas las escuelas aquí en los Estados Unidos hay aéreo acondicionado. Así que... Y a la hora de dormir, porque ellos duermen también en la escuela, es cómodo que tengan los brazos tapados. Miren qué printer tan bonito. Este es del Rey León. Y esta tiene caritas felices. También lo hemos usado para otras ocasiones que no sea la escuela. Pero por eso les quiero mostrar, porque para la escuela también están muy buenos. Este set Adidas también les sirve para la escuela, para viajar, para hacer deporte. Trae un abriguito que no es tan encubridor, pero sí tapa su frío. Y el pantalón igual es súper cómodo. Estas leggings son de la marca de H&M también. Son súper cómodas, son elastizadas. Son un set. Que tengas un niño varón no significa que se va a ver afemeninado ni nada. Al contrario, son súper cómodas porque son muy elastizadas. Y para que los niños juegan en el parque, se paren, se sienten, están muy cómodas. Y se la puedes combinar con diferentes pullovers, enguatadas. Estas son de la marca que les conté de Walmart. Son comodísimas y las hemos usado muchísimo. También él tiene este abrigo, como este tipo de abrigo que es de lanita. Para esos días que hay más frío, es de la marca de Old Navy. Y dice de 12 a 18 meses porque corren bastante grande. Como son de lana, son elastizados. Y para esos días que hay más frío, pues se lo pongo por encima de la ropa. Después de haber perdido, manchado, ensuciado, botado, muchos pares de medias de Dairon. He llegado a la conclusión que comprar medias negras para la escuela es muy buena opción. Esto lo estoy empezando a implementar hace poco. Porque me pasa que Dairon tiene muchas medias. Tiene medias de todos los colores. Para salir, sí me gusta que tenga medias de otros colores para que se combine. Pero aquí hay un misterio con la lavadora de la ropa. Que no sé qué es lo que pasa que se traga las medias. Entonces, para mí, es mucho más fácil reemplazar las medias negras. Que todas son iguales. Estas son de la marca de H&M. Si se pierde una, pues la guardo. Y cuando se pierda la otra, simplemente hago otro par. También tenemos la ventaja de que son más fáciles de lavar. Si se manchan o se ensucian. Si se quitan los zapatos y corren y caminan sin plantilla de media. Obvio que se van a ensuciar. Las medias negras son un poco más encubridoras. Y nos va a ser mucho más fácil. A nosotras las mamás a la hora de lavarlas. Y no tener que estar restregándolas, metiéndolas en color. O echándole vinagre, etcétera, etcétera. Para que cojan el color original. Suscríbete, que mis tips son muy buenos. ¡Buenos días! Hoy tenemos que ir a la escuela también. Así que vamos a buscar el outfit de bebé Dairon. ¿Quién es este que está aquí? ¿Quién es ese? Bueno, aquí tenemos el closet de Dairon. ¿Qué es este? ¿Qué medias? Vamos a ponerle a bebé. Estas. Estas que te pegan. Le vamos a poner hoy este pantalón. Este fue un set que nos regalaron por su cumpleaños. Es Champions. A la escuela le quiere llegar. Estos nos los regalaron. Mi abuelo se los regaló. Creo que se los compró en Ross o en Marcha. Son de la marca de Náutica. Son negros y grises. Zapato. Vamos a abresar aquí. ¡Eso! Vamos a enseñarles que ya estás listo. Y ya estoy listo para ir a la escuela. Les voy a enseñar cómo se ve mi outfit de lindo. ¡Ay, qué rico eso! ¡Guau! ¡Qué lindo está ese libro! ¿Para dónde vamos? ¡A la escuela! ¡Buenos días! Deja que vean el traje de dinosaurio que traigo. ¡Qué bello que está! Este outfit nos lo regalaron por Navidad. Nos lo regaló una tía. ¡Eso! Bueno, y eso ha sido todo por el video de hoy. Gracias por quedarte hasta el final. No te pierdas de ver el video donde muestro 10 tipos de almuerzos o de loncheras que le mando a mi niño a la escuela. Y así puedes coger muchas ideas. Muchas gracias. Y nos vemos en el próximo video. I've seen a lot of change. Been through a lot of pain. Some things are not the same. As they were a year ago.